IKIGAI 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 es un concepto japonés que se traduce como razón de ser, propósito vital o más libremente como el motivo por el que cada día te levantas de la cama. Cuando conviertes tu profesión en tu IKIGAI, vives la felicidad de estar siempre ocupado. Ya lo decía Confucio hace miles de años, encuentra algo que te apasione y no trabajarás un solo día en tu vida.